Vamos de paseo Bueno, son las 9 de la mañana Mentira, son las 10 y media de la mañana y estamos yendo a Potrerillos Para ir a Potrerillos vos podés ir por Cacheuta o por la Ruta 7 Cacheuta es más corto Y la Ruta 7 es más largo Pero Cacheuta son 20 minutos más Porque es menos eficiente ¿Qué opción querés? Más corto, pero más tiempo O más largo, pero más rápido Respuesta incorrecta Porque no sé si te acordás que nuestro amigo Bruno Se va bien bicicleta Y obviamente él no eligió el camino más rápido Si no eligió el camino más corto Porque no quiere pedalear mucho Vago a todo esto Bruno, muy vago No sería mucho mejor para este video Que si nos encontramos al Bruno en el medio del camino Sería increíble Así que vamos a hacer eso Vamos a ir el camino más lento Pero para poder encontrarlo con el Bruno Vamos Bruno ¿Quieres tortita? Soy muy rica, dime ¿Quieres tortita? ¿Qué son las tortitas? Son como unos despachos medio salados Que se venden en Mendoza generalmente Y no en otros lugares Ya estamos en camino Nos queda una hora Y como podés ver acá Guardé, por favor, directora Ahí está el Bruno Por el camino No se ve nada Está el Bruno ahí Y vamos a tratar de encontrarnos en el camino con él La policía guarda La policía guarda el coso Bueno, tenemos un problema Estamos encaminados Vamos bien Lo que pasa es que mi amigo Bruno O de este lugar No hay muy buen instrumento Entonces La última autorización que tengo de él Desde hace una hora Como podés ver en el mapa Que voy a poner en la pantalla ahora Por el poder de la edición Y la magia del cine Estamos muy cercas Muy cercas Ahora la cosa es que Vamos a tener que estar atentos al camino A ver si lo vemos Porque no No sabemos dónde está Así que yo le calculo Que en cinco minutos lo encontramos Cinco Seis No, man Bueno, por esa foto Que tenemos en Whatsapp Que no la podemos descargar Porque no tenemos internet Parece que Bruno Tiene una remera O uso rojo O naranja Así que tenemos que estar buscando Ciclistas Muy guapos Con la remera roja O naranja Vamos a encontrar Vamos a encontrar Sigue sin actualizarse La ubicación de mi amigo Así que no sabemos Si lo vamos a pasar o no Creo que no Pero acá vamos a pasar Por un pueblo Que es posible Que se haya frenado A tomar algo Y eso quiere decir Que lo pasamos Y no nos dimos cuenta Hay que seguir atento al camino No hay mucha gente A esta altura Andando en bici Con ramera roja Así que Creo que Si todavía ¿Columbias? Ya la vamos a ir Dime a los columbias Vamos a ir a los columbias Vamos a seguir atento al camino Para ver si lo encontramos A mi amigo Bruno ¿Ahí está? No, no, no No ve Creo que sí Sí, sí Sí, sí Llegamos Bruno Llegamos Bruno ¿Cómo andás Bruno? ¿Todo bien? ¿Todo bien loco? ¿Cómo vas? Cansado ¿Ya querés llegar? Me agarraste en la peor parte Te agarré en la peor parte Y te podríamos llevar Pero no vas a entrar ¿Cómo llegamos la bicicleta? Es parte del desafío Hay que seguir Bueno Nos vemos noco Dale, sigamos Nos vemos allá Nos vemos allá Dale Vamos Bruno Yo tengo fe en vos Sé que vas a llegar Lo logramos Viste que bueno Me tenía fe Todo esto valió la pena Solamente para decirle Bien Bruno Checamos el puño Lo suficiente Le dimos las energías Para que pueda seguir Si no hubiera sido por eso No llegaba De nada Bruno De nada Nos quedan 16 minutos Para llegar 11 kilómetros Nosotros llegamos 16 minutos A Bruno Le queda como una hora y media Va llegando gente a baile Bruno ¿Dónde? Llegó Bruno Lo lograste Bruno Yo te tenía fe ¿A qué hora saliste Bruno? A las 8 A las 8 Ah bueno Son las 12 y media 4 horas y media Google decía 3 horas Google decía 4 horas Cuando yo me fijé Así que 4 horas Sí, 3 horas y 50 Me decía a mí Ah, eran 3 horas Hasta el dique Ajá ¿Vos qué pensás de todo esto? Está loco Estamos haciendo el fuego Acá vamos a hacer unas hamburguesas Lumia ¿Cómo van esas hamburguesas? ¿Querés que bajas las herramientas Que me hiciste traer del auto O querés seguir usando el palito? No ¿Vos sigue con el palito ¿Vos andas bien? ¡Ay, concha! ¿Cómo están? Vamos a esperar 5 minutos más Para evitar el estado de osteoporosis El coronavirus Ehh, monofilosis Acá a Fer le hicimos un desafío picante Y le pusimos Le pusimos 5 puntitos Un puntito de last dub Si se lo come Se gana el equivalente A 50 centavos de dólar No, 150 centavos Un dólar No, Mimi ¿Vos qué decís? ¿Vas a sobrevivir? Lumia ¿Viste? Sí ¿Viste? Te la aguantaste como un señor No como este Chao, gente Chao Tené cuidado, Bruno ¿Cuánto le calculas? Mira, son las... 2 horas y media 2 horas y media A las 8 me mando mensaje Estoy en casa Dale, listo No, Bruno No, Bruno No, Bruno Hablamos por el grupo, loco Hola Listo Chao, sis Mi amigo Bruno Hizo que llegara Antes de las 8 Vamos a ver si es verdad Acá Compartir su ubicación No sabemos si va a llegar Antes de las 8 Vamos a ponerlo acá En el mapa En este momento Hasta acá Lo estoy viendo Llegamos a la casa Dimitri se despertó 3 minutos Después de que subí las cosas ¿Tienes sueño? No Bueno, perdón, perdón Siendo poco más De las 8 y media Acabo de volver a casa Fueron 3 horas En vez de 2 horas y media Y debo decir que llegué cansado Tengo un par de dolores Principalmente las muñecas Pero ya va a pasar Me dio la pena